Amigo, no llores por las noches Es hora de buscar lo esencial Nena, ayer fueron muy duros tus reproches No importa, más o menos, todo sigue igual Má, no te preocupes tanto Todo va a estar más o menos bien Má, necesito un poco de plata Para que todo siga más o menos bien 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 Amigos, formemos una banda de rock and roll Guitarras guardadas en el placar, ahora Somos nuevos creadores de rock and roll Tranquilos todo va a estar más o menos bien 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 Desconocido es que pero tus problemas se acaben Y así volver a la senda del bien Desconocido Dola tu energía en partes iguales Y todo va a estar más o menos bien Mirando la comida ya fría No creo que esté hecha con amor No importa Hoy celebraremos como familia Que más o menos sigue como quiero yo Más o menos bien Más o menos bien Más o menos bien Más o menos bien Gracias por ver el video.